Tenemos el gran honor de tener aquí a Ana Cirujano. Para los que no tengáis mucho recorrido en las WordCamps, quizás no la conozcáis, pero los que hayáis venido a más de uno, seguro lo haréis. Ella es diseñadora de UX y UI y nos va a presentar la nueva biblioteca de fuentes de WordPress. Muchas gracias, Joaquín. Arratzaldean guztioi, eskerrik asko ona etortxe agatik eta itzaldi hau, asko disfrutatxe espero dut. Creo que lo he dicho bien. Soy de Torrelodones, de la Sierra de Madrid. Pero de mayor quiero ser Euskalduna. Estoy haciendo mis pinitos. Bueno, esto es lo más difícil que voy a decir de toda la charla de esta tarde. Es una charla de iniciación bastante suave para las tres y media de la tarde. O sea, que espero que la disfrutéis. Bueno, yo sigo en Instagram a L.M. Lapton, que es una diseñadora gráfica muy buena. La verdad que es un referente actual para todas las personas que nos gusta la tipografía. Ella tiene varios libros escritos. Pensar con tipos, Storytelling en diseño. Tiene varios libros. Una mujer muy interesante que sabe un montón de tipografía. Y la sigo en Instagram. Y el otro día publicó estas fotos. Estaba en Málaga a principios de mes porque había un evento de tipografía en la Escuela Santelmo, que es una escuela de arte pública de Málaga. Y me imagino que en la Escuela de Arte deben de tener estas piezas, estos tipos, que son como se imprimía antiguamente la tipografía. Son tipos de plomo. Y a la izquierda tenemos el tamaño de ocho puntos de la tipografía futura. La tipografía futura es una tipografía de 1927, que lo he mirado antes. Futura, 1927, se llevó mucho a mediados del siglo XX. Tipografía geométrica. Tenemos de Paul Renner. La de ocho puntos a la izquierda y la de 36 puntos a la derecha. Me pareció muy apropiado traerlo a esta charla en la que vamos a hablar de tipografía y de fuentes, sobre todo, porque, fijaos, es la misma letra, el mismo tipo de letra, pero la forma es muy diferente porque tiene lo que se conoce en tipografía como tamaño óptico. Tiene unos ajustes para que cuando cambiamos el tamaño de la tipografía siga siendo legible. Cuando utilizamos tamaños grandes de tipografía, podemos utilizar tipografías que tengan más adornos, unas curvas más pronunciadas, pero cuando estamos utilizando tamaños pequeños, tenemos que utilizar tipos de letra que no tengan tantos adornos. Y veis que, siendo la misma tipografía, geométrica, con formas circulares, cambia muchísimo. En el tamaño grande se le puede dar mucho más adorno, más curva, puede ser más interesante, tener más estilo y, sin embargo, en tamaños pequeños prácticamente no se aprecia las hendiduras que tiene, las curvas del dibujo. Tiene más aire, efectivamente, para que no se emplasten donde se juntan cada una de las curvas. Me voy a presentar, soy Ana Cirujano, soy diseñadora de negocio digital, orgullosa embajadora de Piensa Solutions, que es un hosting con un plan gratuito especializado en WordPress. Soy cofundadora y diseñadora de plugins, que es una herramienta que funciona con inteligencia artificial para encontrar y descubrir plugins de WordPress. Soy podcaster en un billete a Chataluga con mi amigo Pablo Moratinos, que es el que me ha sellado a decir lo que me habéis escuchado decir antes, que él es de Irún. Hablamos todos los lunes por la tarde en directo, os invito a que nos sigáis y, bueno, que también, si queréis apoyar la creación de contenido, pues que me sigáis en redes sociales. Y una vez, gracias a todos por estar aquí y por llenar la sala. Muchas gracias. Voy a hablar sobre la librería de la biblioteca. El library se traduce como biblioteca. La biblioteca de fuentes de WordPress. La biblioteca está disponible desde la última versión de WordPress. Apenas una semana y media que la tenemos disponible desde la versión de WordPress 6.5. Y a partir de ahora es muy fácil instalar fuentes en WordPress. Si queremos tener un tipo de letra personalizado en nuestra web, hoy en día es súper fácil. Tanto instalar como eliminar o activar. Gestionar fuentes en definitiva. Y es lo que voy a explicar esta tarde. Lo fácil que es gestionar fuentes en WordPress hoy. Y como curiosidad, pues que sepáis que gracias a esta biblioteca de fuentes la tipografía es independiente del tema que instalemos. Aunque cambiemos de tema, si instalamos una fuente y después tenemos un tema, instalamos una fuente y después cambiamos de tema, la fuente seguirá disponible. ¿Qué tal? Dices, ah, es muy fácil instalar fuentes. Bueno, ¿y antes qué pasa? Que era difícil. Bueno, si sabías hacerlo, pues no, pero si no sabías, si sabías, ¿cómo lo hacíamos? en la carpeta en la carpeta de fuentes del tema que normalmente se llamaba fonts, pues ahí subíamos los archivos de las fuentes y después en la hoja de estilos, en el style CSS, pues cargábamos la fuente con la regla fontface. Así se hacía antes. Si sabías código, pues tampoco es que tuviera muchísima complejidad, pero había que saber cómo hacerlo y que estuviera bien nombrado el archivo y que no hubiera ningún problema o podíamos utilizar un plugin, ¿no? Hay numerosos plugins que te permitían instalar fuentes de WordPress que hacían esto mismo que podías hacer con código, subir la fuente a la carpeta, declarar la regla fontface y la podíamos hacer con plugin, pero claro, los plugins pues hacían peticiones al servidor. También desde hace unos meses podíamos usar el plugin Create Blog Theme. No sé si conocéis este plugin, pero es súper potente para, aunque no tengamos conocimientos de código, poder diseñar temas de WordPress a medida. Simplemente implementando en WordPress, teniendo este plugin instalado, podemos crear un nuevo tema que después podemos instalar en otras fuentes o compartirlo incluso en el repositorio para que lo utilicen otras personas. Muy interesante. Voy a hacer una demo porque son las 3 y media de la tarde y... Pero no tengo vídeo, voy una a una a las diapositivas para no arriesgar. Para hacer una demo es muy útil utilizar Playground, que si no lo conocéis es un software que permite instalar WordPress en el navegador. No necesitas tener un servidor, simplemente en esta URL playground.wordpress.net puedes hacer una instalación de WordPress para hacer pruebas, instalar los plugins que necesites, los temas que necesites y probar. Entonces, por ejemplo, para hacer una demo lo más cómodo es usar Playground o una instalación tuya en local con local también. Directamente, nada más instalar nuestro WordPress, vamos a apariencia, editor, estilos, typography, bueno, lo tengo en inglés, perdonadme, pero yo lo voy a decir en español, tipografía, gestionar fuentes y esto es de lo que he venido a hablar hoy, de la biblioteca de fuentes. Hay sitio por aquí si os queréis sentar, en la primera o segunda fila, hay sitio, bueno. Si veis las tipografías que están instaladas pone ThinFonts, son las fuentes que ya están instaladas en el tema por defecto de WordPress, Cardo e Inter y también las fuentes de sistema, Sans Serif o Serif porque no hace falta instalarlas, simplemente podemos seleccionarlas. En la primera pestaña, como digo, vemos qué fuentes están instaladas en nuestro tema. En la segunda pestaña podemos subir las fuentes que tengamos en el ordenador y qué puedo aportar yo aquí. Pues cuando te dice los tipos de archivo que son compatibles, pues cuál tengo que elegir. Puede que en nuestro ordenador tengamos descargadas fuentes con todos los formatos. Bueno, ¿cuál es mejor? Pues tenemos estos, bueno, el TTF, OTF, UOF y UOF2. Y la regla mnemotécnica es que de izquierda a derecha cuanto más a la derecha más recomendable. TTF y OTF más o menos son iguales, sirven también para, no solo para web, sino también para imprimir. El más antiguo es el TTF y OTF soporta más caracteres, más tipos de caracteres. Tiene las características, bueno, es TrueType Font, OpenType Font, esto ya por curiosidad, tampoco hace falta saberlo, pero las características OpenType se soportan solo en el OpenType Font. Y luego tenemos los dos segundos que parecen ladridos de perro, pero son formatos de archivo, el UOF y el UOF2 que vienen de las siglas Web Open Font File, y son formatos de archivo comprimidos, vienen también del TTF o del OTF dependiendo si tienen las características OpenType o no, pero están comprimidos y el UOF2 es posterior y está más optimizado que el UOF normal. Yo creo que es fácil de memorizar. Estas son las características OpenType que me he referido a ellas sin explicarlas, son un tipo de funcionalidades que podemos tener con las letras que no estarían disponibles en TTF y sí en OTF, en OpenType. Características alternativas, versalitas, esto tiene que estar diseñado en la fuente que utilicemos y solo sería compatible con OTF o con alguno de los UOF que son los optimizados. Entonces, supongamos que ya hemos seleccionado uno de los archivos que teníamos en el ordenador de uno de esos formatos y ya la tenemos instalada exitosamente. Las fuentes que acabamos de subir se instalan en esta carpeta. Esto ha sido un poco difícil para las personas que han desarrollado la biblioteca de fuentes. De hecho, esta biblioteca estaba prevista que saliera en la versión 6.4 de WordPress y por un problema con esta ruta la tuvieron que posponer a la 6.5 porque la iban a poner en otra ruta pero daba incompatibilidades con... Claro, pensad que todo lo que se desarrolla para WordPress tiene que ser compatible con más del 40% de la web y hay muchos casos. Entonces, al final llegaron a la conclusión de que en vez de instalarlo en la carpeta del tema X, lo mejor era instalarlo en el mismo directorio Uploads donde se suben también los medios en Uploads independientes del tema. La tercera pestaña nos permite instalar fuentes directamente desde Google Fonts. No tenemos que tenerlas instaladas en nuestro ordenador sino que directamente damos permiso a nuestra web para que se conecte con Google Fonts y podemos elegir la fuente que queramos. Hacemos clic en instalar y tenemos a la izquierda el buscador para escribir directamente el nombre de la fuente si la conocemos o a la derecha podemos filtrar por categoría. Hay cinco categorías de estándar de tipos de letra que lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. Sin serifas, con serifas, display, escrito a mano y monospaciada. Las diferencias de estas fuentes son muy grandes y depende de lo que queramos comunicar o del elemento en el que vamos a declarar la tipografía vamos a elegir una u otra. Como hemos visto antes al principio en las fotos del Instagram de Ellen Lapton en la sans serif se lee mejor que la serif. ¿Podemos utilizar una tipografía serif? Sí, pero en tamaño muy grande, en tamaños grandes de manera que podamos percibir como hemos visto en la foto esos adornos. Una tipografía serif en tamaños pequeños no es legible, no es accesible. Entonces vamos a poder usar serif pero siempre en tamaños lo suficientemente grandes. Por ejemplo, en el pie de página o en los textos del botón nunca es recomendable utilizar una tipografía serif porque suelen declararse en tamaños de letras muy pequeños. Display, su propio nombre lo indica, solo para cuando queramos hacer rótulos, títulos grandes y queramos comunicar algo con mucha personalidad. Escrito a mano, bueno, pues cuando necesitemos evocar esa escritura a mano por algún tipo de necesidad estilística, mucho cuidado con no abusar de esto. Y bueno, espaciada normalmente no es muy legible porque las letras no están espaciadas para favorecer la lectura sino que están espaciadas para que unas letras se pongan debajo de otras en función del número de caracteres a los desarrolladores les viene muy bien simplemente para ver cuántos caracteres tiene cada línea para detectar errores, pero no por legibilidad sino por una cuestión práctica. Y esto, bueno, ya sé que he ido muy rápido, grosso modo, porque, bueno, como ha dicho Joaquín antes, tengo más de 50 charlas en WordCamp TV y os voy a remitir a dos de ellas en las que hablo extensamente de cómo elegir tipografías de WordCamp Valencia y cómo combinar tipografías de WordCamp Sevilla. Entonces, no os doy la turra otra vez sino que os remito a mí misma para que ampliéis más sobre este tema. Y también estoy disponible por si tenéis cualquier duda por redes sociales o si me pilláis en alguna WordCamp que seguro que si vais a alguna WordCamp estaré yo por ahí pasando el bien con los amigos. Volvemos otra vez a la librería de fuentes. Una vez que tenemos instalada la fuente en este caso yo he instalado FiraSans la biblioteca de fuentes nos dice qué fuente concreta queremos instalar porque una tipografía sería en este caso FiraSans pero la fuente es lo que viene después los apellidos. Después nos dice el peso que queremos instalar y si queremos que sea normal o cursiva en este caso. Entonces claro hay un montón de fuentes distintas ¿qué hacemos con esto? Fijaos todo lo que trae la tipografía FiraSans si conectamos con Google Fonts lo que tenemos disponible gratuitamente en Google Fonts. Vemos todo esto y decimos bueno ¿y qué instalo? Pues vamos a ver si puedo ayudaros un poco para tomar esta decisión de diseño. Esto es un ejemplo por ejemplo para que os despertéis Ana, no repitas los pesos los pesos son el grosor la negrita redonda o negrita el ejemplo de arriba fijaos que está en negrita las mismas palabras que en el ejemplo de abajo pero en el ejemplo de abajo sí que se puede percibir errores, mejoras, diseños track, github pero en el párrafo de arriba se aprecia muy poco entonces lo suyo es hacer pruebas porque además en diseño todo depende del contexto todo depende de lo que queramos en ese momento tenemos que hacer pruebas y verlo no vale que yo os diga utilizar 300 combinado con 600 y 500 combinado con 900 no, depende de la tipografía cada tipografía tiene un dibujo 400 en una tipografía significa una cosa y 600 significa otra entonces lo que hay que hacer es hacer pruebas entonces si seleccionamos un peso para redonda tenemos que ver si efectivamente el peso que le hemos elegido para la negrita contrasta lo suficiente que no contraste mucho pero que contraste suficientemente que se pueda distinguir perfectamente y aprovecho esta frase para recordaros que mañana tenemos el contributor day que vamos a aprender cómo contribuir a mejorar WordPress por si os apetece venir yo estaré coordinando la mesa de diseño aquí vemos un poco mejor cómo se hacen las negritas de verdad porque no sé si sabéis que existen las falsas negritas falsas negritas alguna vez os habrá pasado en una web que no está instalado a la fuente específica de negrita o de un peso 800 y sin embargo el navegador renderiza una negrita pero no es una negrita verdadera es una negrita falsa ¿y en qué se diferencia? pues acordaros de la foto del Instagram de Ellen ¿no? están dibujadas las negritas por la persona que ha diseñado la tipografía sin embargo las de la izquierda las falsas están renderizadas automáticamente por el navegador el navegador simplemente le da un poco más de grosor pero no dibuja estilísticamente la forma ¿no? esta es la diferencia y con la cursiva pasa prácticamente lo mismo arriba tenemos una cursiva falsa y abajo tenemos una cursiva verdadera ¿en qué se diferencian? porque así a simple vista aparecen iguales fijaos en la A y fijaos en la G y la F muy bien la A y la G tienen arriba tienen dos lóbulos que se llaman y abajo solo tienen uno se lee mejor la de abajo que la de arriba porque tiene cursivas verdaderas fijaos aquí sí que se ve muy claramente lo que es una cursiva que imita a la escritura a mano verdadera a lo que es una cursiva falsa que simplemente inclina unos grados la tipografía y ya está entonces ahora ya tenemos cierto criterio para poder elegir y en este caso tenemos que tener muy en cuenta la performance la velocidad de carga de la web hasta qué punto es importante ofrecer una experiencia de usuario optimizada y una buena lectura utilizando negritas y cursivas verdaderas o hasta qué punto necesitamos favorecer la performance esto con fuentes variables no pasaría porque las fuentes variables es un único archivo para todos los estilos pero si utilizamos un archivo para cada fuente diferente tenemos que pensar en que estamos haciendo una petición por cada archivo y que cada archivo pesa lo que pesaría una foto más o menos en este caso pues bueno seleccionamos dos normales y dos cursivas cada una para su peso normal y negrita y ya y con esto estaría no hace falta seleccionar las 18 fuentes que se van a cargar en nuestra web como os decía podemos probar y eliminar la que no vayamos a usar de todas formas con la biblioteca de fuentes solo se carga la fuente en la página en la que se use si en una página no hay una negrita no se va a cargar en el navegador del usuario vale una vez que ya tenemos instalada nuestra tipografía con sus cuatro fuentes en el menú de la derecha la podemos seleccionar para cada uno de los estilos vemos abajo que pone elementos textos enlaces encabezados pies de pies de página no pies de foto perdón botones entonces podemos ir seleccionando qué tipografía queremos para cada uno de los elementos esto ya es el editor de bloques ya no es la biblioteca de fuentes aquí tenemos para seleccionar los ajustes tipográficos que necesitemos para cada elemento y también bueno pues para terminar esta charla quería comentar que los desarrolladores también pueden y desarrolladoras también pueden registrar sus propias colecciones de fuentes en sus temas le he dicho que no había traído código pero el código está disponible en la web de Wordpress pero solo que sepáis ya lo miráis en casa que sepáis que podéis registrar veis que hay una cuarta opción había tres pestañas ahora hay cuatro porque podemos registrar a través del archivo este JSON theme.json colecciones de fuentes que queramos que estén instalados en el tema incluso podemos instalar varias las pestañas que den no sé cómo resolverá el equipo de diseño cuando estaremos 50 me imagino que habrá un slider o algo así para que podamos pero son pestañas con distintas colecciones de fuentes que dejamos disponibles para que el usuario administrador seleccione en el tema que hemos creado la fuente que quiera y es que espero que haya quedado tiempo para preguntas pues preguntas alguna mano Ana muchas gracias muy interesante solo una pregunta instalar hemos visto que está ahora muy sencillo desinstalar es igual de sencillo lo mismo si como hemos visto en eliminar eliminar distra la fuente y ya está si si tú lo eliminas y se elimina de la carpeta se elimina el archivo y se elimina todo por eso recomiendo instalar las que quieras para probar porque en diseño siempre hay que ver cómo funciona con tu propio diseño con una tipografía con otra se supone que ya lo has probado en la herramienta de diseño que sea pero bueno mucha gente implementa sin prototipar primero entonces puedes probar eliminar instalar no dejar rastro no mancha la base de datos ni nada o sea que es la recomendación bueno ya te he dicho me ha encantado me ha encantado tu charla me he pasado muy bien y he aprendido muchas cosas yo tengo una duda un poco más es más general o sea pues ha sido muy claro no tengo ninguna duda sobre tu charla es como más general de fuentes ¿puedo hacerte una pregunta de fuentes normal? no te la sabes seguro siempre tengo la duda no sé si os pasa nada más a la hora de elegir fuentes para una web decías oye pues mirar que fuentes elegís probar y tal y cual siempre se me ocurre como un básico de elegir por ejemplo una para tipografía os digo una para títulos y otra para texto normal y si acaso alguna más especial pues creo que sepa citas o cosas así más o menos procuro mantenerme ahí en esa línea primero si es correcto y luego segundo desde tu vista de diseño que yo no la tengo yo no tengo tu ojo ¿qué crees que es mejor? ¿para los encabezados una serifa y para cuerpo una sin serifa o al revés? muy buena pregunta Fernando y además seguro que mucha gente se lo está preguntando también normalmente lo que tenemos que hacer las recomendaciones esta esta diapositiva estas slides tienen el diseño de la web de wordpress.org no lo he elegido yo lo he seguido yo en este caso puedo utilizar una tipografía con serifas porque es un tamaño de letra muy grande de hecho aquí tenemos un montón de luz y sin embargo creo que los de atrás lo ven perfectamente está bien contrastado la recomendación es elegir primero la tipografía de los títulos o la tipografía de los párrafos y después combinar una que vaya bien ¿cuál elegimos primero? bueno pues depende si necesitamos darle mucha personalidad a nuestra web a través de la tipografía vamos a elegir primero la tipografía de los párrafos de los títulos que es más grande que puede tener más personalidad puede ser más interesante puede tener más adornos y después elegiremos la de los párrafos pero si lo que queremos es que sea una web muy legible y no nos interesa tanto darle una distinción especial elegiremos primero la de los párrafos y después la de los títulos porque priorizaremos que se lea bien los párrafos van a ser siempre de tamaño más pequeño con lo cual mejor una sans serif y dejar la serif solo para los títulos y en los botones nunca utilizar serif porque son pequeños es siempre texto de tamaño pequeño a no ser que sea un botonaco que tengas una web especial que tengas botones muy grandes y entonces ahí si es así de grande en comparación en proporción pues la podemos usar pero siempre pensad acordaos siempre de Ellen de la foto que hemos visto al principio de Instagram que si tiene mucho detalle tiene que tener tamaño grande porque si no no se va a leer no es accesible no sé si me he enrollado mucho necesitamos un poco de tiempo para habilitar el ordenador del siguiente ponente así que vamos a acabarlo aquí si os parece gracias 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 por ver el video.